Vamos a hablar acerca de los números que se llaman números complejos, números imaginarios, números ficticios, se decía en el principio. Bueno, pues habíamos estado hablando de distintos números que iban apareciendo y que se iban aceptando poco a poco, naturales, después los enteros que tenían negativos, había que aceptar eso, aceptaron. Las raíces que no eran exactas, no eran fracciones, raíces que no eran fracciones, se aceptaron. Y bueno, la primera aparición de los números complejos fue en un tratado que escribió un matemático italiano Cardano, que estudiaba las ecuaciones de tercer y cuarto grado, que encontró fórmulas para resolver ecuaciones de tercer grado y cuarto grado, una fórmula que son muy grandes, muy largas, por eso no se suelen estudiar, como muchos nosotros estudiamos siempre y nos hablamos de las fórmulas de segundo grado. Más de grado cuatro no hay fórmula, ya hablaremos de ello más adelante. El caso es que eso fue en el año 1540 y tanto, y nos falta mucho después, en la época de Gauss, cuando demostró un teorema, se llama teorema fundamental del cálculo, que también comentaremos después, que es cuando ya utilizó esos números ficticios, que nadie había hecho caso, que eran los números imaginarios, para hacer la demostración. Y de ahí para adelante, pues, se ha utilizado muchísimo. El hecho de que el número se llame ficticio es porque considera que es justamente la raíz de menos uno. No hay ningún número que elevado al cuadrado salga negativo. Pues, la raíz de menos uno, por definición, la llama justamente y. El número y o número imaginario. Entonces, precisamente las fórmulas estas que encontró Cardano para la ecuación de tercer grado y para la ecuación de cuarto grado, verían expresadas en función de esto. Y funcionaban. Funcionaban en el sentido de que uno opera y al final se obtienen las soluciones. Pero no solamente eso, sino, por ejemplo, no sé si vosotros podéis también ser un poco reacios a decir ¿para qué queremos estudiar esto si esto no existe? Bueno, no pensé que las cosas que no existen no sirven. Por ejemplo, no sé si habéis ido a hablar de las sucesiones recurrentes o la sucesión de Fibonacci. Una sucesión definida de forma recurrente, en particular de Fibonacci, lo que viene a decir es que el término que le sigue es la suma de los dos anteriores. Y lo único que necesitamos es saber quién es el primer término y quién es el segundo. ¿Quién es el primero? Por ejemplo, si el primero es uno y el segundo es uno, pues la sucesión a su n en general viene definida por esta ecuación, que se llama una ecuación de recurrencia. Lo único que viene a decir es que el primero vale uno, el segundo vale uno, el tercero, pues el tercero vale el siguiente, o sea, el a sub tres, según lo que hay aquí escrito, será la suma uno menos a sub dos y otro menos a sub uno. Entonces, uno y dos, pues dos. Es decir, que cada uno es la suma de los dos anteriores, pues. Este y este, tres. Este y este, cinco. Este y este, ocho, etcétera, etcétera. Trece. Entonces, ¿hay alguna fórmula que no sea el hacerlo de esta manera, uno detrás de otro, basándose en lo anterior? ¿Hay alguna fórmula que me determine a sub n? Es decir, una fórmula que depende de la n, es decir, una fórmula que aparezca aquí la n, de manera que sepamos cuando n vale 25, ¿cuál es el término 25 de forma directa? Pues la hay. Procedimiento para hallarlo lo veréis cuando estudiéis álgebra, la de organización, es un problema de diagonalización. Y la fórmula, la pongo de estos ejemplos, porque la fórmula viene expresada, aunque los números que aparecen aquí son enteros, la fórmula viene expresada con radicales, con radicales, es decir, está por aquí, a ver si la cojo y yo la copio. Aquí la tenéis escrita. Fijaos, aquí, esto hay muchas raíces de 5 que no son exactas. ¿Cómo es posible? Aparentemente que de esta expresión, al sustituir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, sucesivamente van a aparecer estos números, pues efectivamente sí lo es. Sí lo es. Un poco sorprendente, pero sí lo es. En particular, estas dos son las soluciones de una ecuación de segundo grado que se calcula a partir de esto de acá. Es algo que veréis en su momento cuando veis la parte de diagonalización en la arceta. Bueno, pues este ejemplo lo pongo para que veáis que si alguien duda de la utilidad de raíces que no son exactas, en aquella época podía haber gente que dudara, pues veis, se pueden obtener números enteros, en este caso naturales, a partir de expresiones. Pero también una fórmula puede venir dada por números complejos, también de una ecuación de recurrencia, por ejemplo, la ecuación de recurrencia a dos veces a su n, menos cinco veces a su n, menos cinco, es decir, esta no es una sucesión de Fibonacci, es otra sucesión, también recurrente, en donde lo que me está diciendo es que cada término n en función de los dos anteriores, pero no sumando, sino dos veces el anterior, menos cinco veces el anterior del anterior, y también partiendo de dos, en este caso de uno y de uno, por ejemplo, partiendo de uno y uno, pues entonces, ¿quiénes serían los términos que aparecerían aquí? vamos a borrar esta formulilla ya, pues sería el tercero, el tercero sería dos veces el anterior, dos veces uno, menos cinco veces a su vez el anterior, pues dos menos cinco, pues menos tres. Después, ¿quién sería el cuarto? El cuarto sería dos veces el tercero, menos cinco veces el segundo, cuidado sin equivocarse, sería dos veces justamente el anterior, dos veces menos tres, menos cinco veces el anterior, que en este caso es uno, pues si no me equivoco, sería menos seis, menos cinco, menos once, siguiente menos once. Y así, en este caso, en algún momento volverá a ser positivo, negativo, los primeros términos que salen, los voy a poner aquí para que tengamos, el siguiente vale menos siete, es decir, parece que, parecía que se iba a ser cada vez más pequeño, ahora se está haciendo más grande, el siguiente cuarenta y uno, el siguiente ciento diecisiete, bueno, este es un ejemplo cogido al azar, con la intención de que tuviera la fórmula en función de números complejos. Bueno, pues en este caso, ¿la fórmula cuál es? Pues es una fórmula que aparece con expresiones, con el número y, concretamente, la fórmula es esta. Pues aquí tenéis la fórmula, fijaos que, de nuevo, o sea, antes de ello, bueno, raíces, se aceptan, pero de nuevo, con cosas que no existen, con cosas imaginarias, esta y es la raíz de menos uno, se puede hacer una expresión que al operar con ella, pueden salir, estamos en el campo de imaginario y volvemos al campo completamente real, tan real y tan simple como los naturales. Y bueno, también esta fórmula se obtiene, como todas, a partir de, de la diagonalización de matrices y prueba una manera de demostraros que el estudio de los números complejos no es un estudio caprichoso, no solamente aplicaciones de este tipo, sino en electricidad, tiene muchísimas aplicaciones y en otras ramas de la matemática que quizás vosotros no las veréis, también tienen muchas aplicaciones. Bueno, pues volviendo a lo que estábamos, todo parte de esto, parte de que la raíz de menos uno es y, entonces, como no es un número que está en los reales, pues vamos a ver si podemos idear un procedimiento de representarlos, la forma más intuitiva, pues si aquí tenemos los reales, pues vamos a decir que esto es y, si esto es uno, pues una vez y, esto es y, la forma más intuitiva. Entonces, podemos imaginar que el plano está formado por sumas de números que son reales con números que no los son. ¿Por qué? Pues porque si este es y, este es dos y y dos y que sería, pues dos y sería realmente la raíz de menos cuatro, la raíz de menos cuatro, como sabemos las propiedades de los radicales, pues la raíz de dos por la raíz de menos uno, es decir, dos por la raíz de menos uno, pues dos y, es decir, en general, cualquier cosa que pongamos aquí que no tenga raíces, podremos sacarle el factor y, sin más que sacar fuera el menos uno, es decir, raíz de menos veintisiete, pues, raíz de veintisiete, no tiene por qué salir exacta, y, y ya está. También es verdad que en las raíces, veremos después, las raíces tienen dos valores, en este caso, por definición, la raíz de menos uno, pero menos, pero y cuadrado es menos uno, y menos y al cuadrado también es menos uno, menos y al cuadrado también es menos uno, es decir, más adelante puntualizaremos, puntualizaremos ese detalle, porque esto es igual a poner menos uno al cuadrado por y al cuadrado, que es uno y cuadrado por menos uno, es decir, menos uno. De todas maneras, partimos por definición que la raíz de menos uno en este caso es i, cuando hablemos de las raíces de números complejos, hablaremos de cuántas tiene. Decía que no hay ningún motivo para no poder aprovechar el plano para decir que cualquier punto que hay aquí, pongamos este, es la suma vectorial de otro dos de aquí, concretamente este, pues, parece ser que sería la suma del uno y del i, uno más i. De hecho, todo lo que está aquí en la pizarra, cada punto, pues, podríamos decir que forma un conjunto, que es un conjunto llamado conjunto de los números complejos, lo representamos de esta manera. c es el conjunto de las sumas a más bi, de manera que a y b son números reales, y ya está. esos son los números complejos, el conjunto de todas las sumas que yo puedo hacer con un número de aquí con b veces el i. Entonces, lo ideal es que esto extienda lo conocido. Extender significa que cuando en particular estamos trabajando con los reales, pues, que la suma, la multiplicación y todo lo que sabemos son los reales se siga cumpliendo, pero que lo que está afuera también se pueda sumar y se pueda multiplicar sin contradecir cómo se suma y cómo se multiplica aquí. Esto resulta ser muy sencillo porque como tiene un comportamiento vectorial, pues, la suma, se define una suma, pues, la suma es algebraica, es decir, si yo quiero sumar a más bi, este número, se lo quiero sumar a este otro número, c más bi, pues, lo único que tendremos que tener en cuenta es que podemos sumar lo que podemos sumar, podemos sumar los números entre sí y podemos sumar los imaginarios entre sí. En este caso concreto, a más c más y b más d, saco falta al común, i. Es decir, es solamente operar como estuviésemos operando con polinomios, si esto fuera una x, a más bx, c más dx, como una suma de polinomios, en este caso, en lugar de la x, ponemos la y. Y todas las propiedades que vienen en la suma que tienen elementos que es contativo, que es asociativo, que tiene elemento neutro, que tiene elemento opuesto, pues, aquí se cumplirá exactamente igual. El elemento neutro es el cero, el opuesto de a más bi, pues a más bi, ¿quién tiene como opuesto? Pues, el menos a menos bi, ya está, y sale cero más cero i, que es el elemento neutro, que es el punto este de acá. ¿De acuerdo? El valor de a y el valor de b, la primera parte, la parte que no está acompañada de la i, la parte que no está, y la parte que sí está acompañada de la i, se llama, si en general un número complejo lo represento siempre, generalmente lo vamos a representar por letra z, de esta manera, pues entonces, la parte esta se llama parte real y se escribe así, real z. No asustada con esto, esto no tiene nada más que la intención de decirnos que queremos solamente la parte real del número complejo z, que es a. y ¿quién sería la parte imaginaria de z? Pues lo mismo, b. Imaginario de z es el b. No b i, el i no, nada más que el b. ¿De acuerdo? Entonces, esto pues es la parte de z más i que muestra la parte imaginaria ¿de acuerdo? Es una anotación que se utiliza a veces, ahí la tenéis y ahí la tenéis que es sencilla. La suma, evidente, comportamiento gráfico, pues como la suma de los vectores, es decir, yo tengo que sumar un vector en general, no me vamos a poner este en general un vector cualquiera con otro, pues como se suma término al término, es decir, primera parte con primera parte, segunda parte y segunda parte con la segunda parte pues exactamente igual que si sumamos dos vectores, es decir, yo tengo un número complejo que es este y se lo estoy sumando a este otro, realmente gráfico, el gráfico del gramo me va a dar justamente la suma, vamos a llamar este z1, este z2, que a su vez tiene a más bi cada uno de ellos, pues la suma sería este, esta es la suma de z1 más z2, todas las propiedades de los vectores es justamente las mismas que las que va a tener la suma de dos números complejos, otra cosa son ya la multiplicación, la multiplicación pues tampoco hay mucha dificultad aunque la representación gráfica ahora lo comentaré un poquito más tarde, borro la multiplicación producto pues el producto se define de manera que se cumpla lo que queremos que se cumpla, es decir, si yo quiero que a más bi a multiplicarlo con c más bi sea coherente con la propiedad distributiva y con la propiedad asociativa y con la propiedad conmutativa pues no tendrá más remedio que multiplicarlo cada uno con el otro como fuese polinomio polinomio este por este más este este por este más este por este más este por este más este por este a ver qué sale me tiene que salir siempre otro número complejo no me va a salir otra ab primero este por este ac después este por el otro entonces claro pues hay algunos que aparecen con la i y no hay nada que hacer pero aquí al elevarse i por i al cuadrado pues sale menos uno entonces no es un asunto de aprenderse en memoria lo que sale simplemente operamos y cuando haya que multiplicar por i al cuadrado pues pondremos menos uno y en este caso en lugar de poner i al cuadrado ponemos menos uno esta es la parte que hace el resultado salir real y lo que no podemos quitar la i por la parte imaginaria es decir la multiplicación se define de esta manera las propiedades pues son las mismas propiedades también pues los números reales igual de agradecidos ¿de acuerdo? entonces la operativa pues la operativa es tan sencilla como si estuviésemos multiplicando polinomios igual que decía antes pero teniendo en cuenta que el i cuadrado vale menos uno por eso sale aquí el menos en lo que respecta al inverso en un número complejo pues tengo el complejo a más bi su inverso es aquel que al multiplicarlo con a más bi pues sale el número el número uno es decir el elemento neutro para la multiplicación uno más cero i entonces pues esto no tiene más remedio que ser lo que podamos deducir al operar al hacer esta división de forma obligada para que se verifiquen las propiedades que antes comentábamos pues cuál sería la parte real la parte imaginaria de esto pues vamos a intentar quitar el valor de la i la i en el denominador y entonces podremos separar la parte real y la parte imaginaria lo hacemos multiplicando por el conjugado el conjugado del número complejo en este caso pues de a más bi es a menos bi y arriba pues a menos bi porque cuando se multiplica suma por diferencia va a aparecer el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo pero el cuadrado del segundo la i cuadrado se convierte en menos uno con lo cual menos por menos va a ser más es decir abajo vamos a tener a cuadrado más bi cuadrado y arriba vamos a obtener pues lo que teníamos es decir ¿quién sería el inverso? pues la parte real sería a partido a cuadrado más bi cuadrado y la parte imaginaria sería menos b partido a cuadrado más bi cuadrado y este sería el inverso de a más bi no hay que aprender de hacerlo de memoria ni muchísimo menos simplemente hay que operar por ejemplo vamos a hacer un ejemplo en particular ya que hasta ahora nada más que hemos puesto letras y no hemos puesto ningún ejemplo con números pues sería 5 más 7i partido 3 menos 4i ¿cuál sería la parte real y la parte imaginaria de este cociente? pues hacemos como antes 5 más 7i 3 menos 4i en este caso el conjugado 3 menos 4i es 3 más 4i y aquí directamente va a salir el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo que va a ser 3 al cuadrado y en este caso el cuadrado del segundo es 16 y como aparece aquí menos 1 pues menos por menos más es decir más 16 más 4 cuadrados pues sencillo ya lo único que hay que hacer es operar arriba aquí abajo saldrá 3 por 3 9 y 16 25 y arriba pues opera 5 por 3 15 por un lado 7 por 4 28 por i cuadrado es menos 28 15 menos 28 si no me equivoco sería menos 13 y después lo que está acompañando a la i sería 5 por 4 20 por un lado más 7 por 3 21 20 y 21 41 la parte real será menos 13 partido por 25 la parte imaginaria será 41 partido por 25 de acuerdo el conjugado de un número si yo tengo z que es a más bi pues el conjugado hemos dicho que es a menos el bi el conjugado se suele poner con una raya aquí arriba en los números complejos está esta notación extendida de forma universal y es a menos bi ese es el conjugado hay una serie de propiedades fáciles de obtener vamos a poner aquí propiedades vamos a poner una primera que dice que el conjugado se lo aplico a la suma pues es igual que los sumos por separado bueno esto es tan sencillo como escribir un z 1 x más y y y después otro x' más y' y sumarlo aplicar el conjugado y después ver que lo mismo si lo hubiésemos sumado por separado es fácil de hallar la respuesta a esta propiedad es fácil la respuesta no es fácil demostrar esta propiedad me refiero otra propiedad pues aquí también lo mismo conjugando el producto también es el producto de los conjugados también sale fácil quien dice el producto dice el cociente el cociente de dos números complejos si al cociente le aplico el conjugado también lo puede hacer por separado afortunadamente todo funciona también hay una propiedad que relaciona un un número complejo y subconjugado con la parte real y con la parte imaginaria concretamente la parte real de un número complejo pues va a ser el resultado de fijaos si yo sumo este con este me sale dos veces la parte real pues ya está sumo el lo sumo con el conjugado y como me ha salido dos veces la parte real lo doy entre dos es decir otra manera de expresar la parte real de un número complejo de esta manera en algunos problemas teóricos esta expresión es muy necesaria quien dice esto dice que si yo sumo ahora no sumo sino ahora resto este menos este pues la parte imaginaria si yo resto z menos z conjugado pues tendré dos bi y como la parte imaginaria la i pues está el doble y también está la i pues lo doy entre dos y lo doy entre i esta es otra propiedad también muy sencilla ¿de acuerdo? y todavía nos queda saber qué aspecto va a tener la la multiplicación desde el punto de vista vectorial como hemos visto la suma pero no hemos visto la multiplicación bueno vamos a ver ahora antes una manera de expresar el número complejo teniendo en cuenta que va a ser mucho más sencillo si lo identificamos con que tiene un módulo igual que hablamos del valor absoluto antes pues ahora podemos hablar del módulo de un número complejo si este z pues nos vamos a fijar en lo que mide desde aquí hasta aquí lo que mide desde aquí hasta aquí entonces si z es a más bi significa de alguna manera que esto será a y esto será b entonces por la teoría de la pitágora lo que mide el módulo el módulo número complejo que se pone también con una raya igual que si fuera el valor absoluto pero ahora ya no es el valor absoluto es la generalización del valor absoluto es decir sigue siendo una cantidad y esta cantidad lo ponemos con una raya como si fuera el valor absoluto pero el hecho de que allá dentro la letra z pues se interpreta de que estamos hablando de complejo el módulo por definición será a cuadrado más b cuadrado por el término de pitágora a cuadrado más b cuadrado y raíz cuadrada es decir si yo tengo tres más 4i pues el módulo de este complejo será la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado en este caso concreto sale exacto pero no tiene por qué nunca salir exacto en general no suele salir nunca exacto la raíz de 5 la raíz de 25 que es 5 y después claro sabiendo lo que es de largo y sabiendo con respecto a aquí si consideramos que aquí empezamos a contar ángulos así dando vuelta en este sentido positivo damos una vuelta entera sería 360 grados pero aquí vamos a hablar siempre en radianes si damos la vuelta entera es 2pi pues depende de donde esté el complejo el número complejo pues tendrá un ángulo no solamente uno sino cada vez que dé una vuelta volverá a otro ángulo en este caso concreto este ángulo que lo podemos llamar con este símbolo pues se dice que es el argumento el argumento en general del número complejo conociendo lo que mide y su argumento pues ya puedo dibujar el número complejo ya está completamente definido hay una particularidad que es lo que os comento que yo puedo considerar esto o puedo considerar esto y una vuelta entera y vuelvo a estar al mismo sitio es decir si esto vale 30 puedo considerar 30 más si digo si vale 30 grados pues puedo considerar 30 más 360 pues sería 390 grados que es lo mismo que 30 en radianes si esto vale yo que sé pi tercios pues si le doy la vuelta entera 2pi pues 2pi más pi tercios es lo mismo que que pi tercios entonces hay que establecer algún tipo de de criterio para coger el argumento uno de ellos que lo vamos a llamar argumento principal vamos a definirlo argumento argumento principal por definición es el ángulo que forma el vector complejo con respecto al eje OX teniendo en cuenta que ese ángulo estará siempre comprendido entre pi y menos pi es decir si el ángulo si el complejo está aquí el ángulo no será este porque es más pequeño que menos pi será este este es el argumento que llamamos principal si el el complejo estaba en el primer cuadrante evidentemente será este si está en el segundo cuadrante es este si está en el tercer cuadrante pues ya no vamos por aquí porque nos pasamos de pi queremos que sea como mucho pi pues vamos por aquí abajo y no llegaremos a menos pi este sería el argumento y en el cuarto cuadrante igual en el cuarto cuadrante estamos aquí hay que tener un poco de cuidado a la hora de calcular el argumento principal de un número complejo va a depender del cuadrante en donde se encuentre si nosotros estamos con un complejo que está en el primer cuadrante es decir está aquí aquí no hay ningún problema esto aquí tenemos que es A esto tenemos que esto es B pues tranquilamente este ángulo le podemos pedir a la calculadora que calcule el arco cuya tangente vale B partido por A y directamente me va a dar el valor de este ángulo igual estos estamos en el primer cuadrante si estamos en el segundo cuadrante exactamente lo mismo en el segundo no me refiero al cuarto cuadrante en el cuarto en el cuarto aquí voy a poner primero en el cuarto cuadrante va a pasar exactamente igual porque yo tengo aquí un número complejo A más BI ahora voy a tener que el A es positivo el B va a resultar ser negativo y si yo hago el arco cuya tangente arco cuya tangente vale B partido por A pues también me va a salir directamente el argumento en este caso este sin problema antes me salía me va a dar directamente el valor como esto partido por esto es negativo el arco cuya tangente tiene un valor negativo me va a dar un ángulo negativo me lo va a dar directamente negativo y aquí como los dos son positivos el arco cuya tangente vale B partido por A me va a dar un valor positivo cuando estamos en el tercer cuadrante o cuando estamos en el cuarto cuadrante hay que tener un poquito de cuidado porque la cosa varía estamos en el tercer cuadrante y si yo tengo un número complejo pongamos este que es pues como antes esto es A y esto es B ahora esto es A y esto es B que es esto si a lo largo cuya tangente vale B partido por A pues lo que me va a salir realmente es pues este ángulo parece ser que se refiere a este ángulo es decir en este caso partido por A estamos hablando de este ángulo yo realmente lo que quiero es este ángulo pues entonces tener en cuenta que uno de ellos es negativo el otro es positivo y el hacer el arco cuya tangente vale B partido por A me va a dar un valor de un ángulo negativo ah pues estupendo lo que yo quiero es esto pues lo único que tengo que hacer a 180 le sumo lo que me va a salir directamente que es negativo y automáticamente me dará esta parte solo es decir en este caso concreto el argumento este el argumento es el arco cuya tangente vale B partido por A que me va a dar directamente este ángulo en negativo igual que al sumárselo a pi pues me va a dar justamente esto de acá esto de acá ¿de acuerdo? por si no lo habéis visto claro repito el arco cuya tangente vale B partido por A B partido por A con sus propios signos es decir uno de ellos va a ser negativo y el otro positivo entonces esto va a ser un ángulo negativo un ángulo negativo que es sumado a pi pues como si le estuviésemos restando claro a pi entero le estamos restando el ángulo este de acá el ángulo este de acá es justamente el que aquí se calcula y ya pues podéis imaginar cuando estamos he puesto aquí tercer cuadrante segundo cuadrante no sé por qué tercer cuadrante segundo y cuando estamos en el tercer cuadrante en el tercero pues pasa algo parecido estamos por ejemplo con un número complejo aquí esto sería A más Bi este es A este es B entonces lo que yo quiero es esto pues pasa algo parecido aquí si yo digo el arco cuya tangente vale B partido por A o sea B partido por A pues estamos hablando B partido por A de este ángulo el arco cuya tangente vale B partido por A me está haciendo referencia a este ángulo además si mantengo los signos de decir A es negativo y B es negativo pues menos entre menos es más es decir me va a salir directamente el arco cuya tangente vale tanto me va a salir un ángulo positivo entonces como lo que yo quiero es esto 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 hasta aquí solamente todo esto es Pi le sumo a esa parte positiva y me quedaría justamente hasta aquí entonces será igual que aquí el arco cuya tangente vale B partido por A esto es positivo y le quitamos Pi y ya me sale una cantidad negativa desde aquí hasta aquí ¿de acuerdo? esto no es necesario que aprendáis de memoria yo cada vez que tengo que calcularlo hago un pequeño dibujito y lo miro pero vamos si quería aprender eso como regla lo aprendéis pero cuidado el número complejo A más Bi esté donde esté con sus propios signos hay que colocarlo aquí para que a la hora de mirar la calculadora os dé directamente el signo si es el ángulo positivo o negativo vamos a hacer algún que otro ejemplo voy a borrar aquí arriba y vamos a hacer algún que otro ejemplo es conveniente recordéis un poco el seno, coseno, tangente de los ángulos que más se usan 30 45 grados 60 90 expresados en radianes es decir que serían Pi sexto Pi cuarto Pi tercio es decir vamos a poner aquí una pequeña tablita para que quede un poco con más facilidad esto sería cero esto es Pi sexto esto es Pi cuarto esto es Pi tercios esto es Pi medios es decir lo ponemos en grados o lo ponemos en radianes el seno recordar el seno de cero cero seno de 30 un medio seno 45 raíz de 2 partido por 2 seno de 60 raíz de 3 partido por 2 seno 90 uno esto es super básico y no podéis olvidarlo ahora el coseno por lo mismo que hay aquí aquí escrito lo ponemos al revés uno raíz de 3 partido por 2 raíz de 2 partido por 2 un medio cero la tangente pues la tangente es el seno partido por el coseno en este caso pues son cálculos seno partido por coseno por cero un medio partido por raíz de 3 partido por 2 simplifica los dos y queda uno partido raíz de 3 que racionalizando queda raíz de 3 partido por 3 este partido por este uno este partido por este raíz de 3 y cero vale vamos a aprovechar esta tablita para poner unos ejemplos que no nos van a hacer muchos cálculos por ejemplo primer cuadrante ya que estamos todos son tan sencillos por ejemplo si nos ponen no tenemos por qué saber calcula el argumento principal de 1 más 2 y pues el argumento principal es el arco cuya tangente vale 2 partido por 1 es decir cogemos y miramos la calculadora y vemos la función inversa de la cotangente y me sale que el ángulo es 1,107 por ejemplo en el segundo cuadrante por ejemplo el menos 3 más raíz de 3i pues como estamos en un cuadrante su argumento principal es el arco cuya tangente vale raíz de 3 partido por 3 con un menos más pi y en este caso concreto pues tenemos aquí esta tablita raíz de 3 partido por 3 corresponde a pi sextos y como es negativo pues menos pi sextos más pi es decir es el pi entero que le quito este trozo de acá que era pi sextos en el cuadrante por ejemplo tercero vamos a poner menos 1 menos raíz de 3i en el cuadrante 3 aquí menos 1 menos raíz de 3i menos 1 menos raíz de 3i pues dibujado algo parecido menos 1 por aquí y menos raíz de 3 por aquí los dos son negativos ¿cuál sería su argumento principal? pues el argumento principal es el arco cuya tangente vale menos raíz de 3 partido por menos 1 como los dos son negativos se convertirá en positivo menos pi o sea lo que hemos deducido antes en este caso el arco cuya tangente vale raíz de 3 pues también lo tenemos aquí sería 60 grados o pi tercios pues pi tercios menos pi es decir que esta cantidad esta cantidad es pi tercio positiva y esto es menos pi pues al sumarlo me sale solamente esta parte que es la que yo quiero este es el argumento ¿de acuerdo? pues es cuestión de practicar a veces habrá problemas donde pongamos números como estos que rápidamente se sabe a qué ángulo nos referimos pero en general no hay ningún problema podemos coger la calculadora eso sí generalmente es mejor trabajar con radianes en una circunferencia entera son 360 grados que equivale a 2 pi y todos serán fracciones de 2 pi bueno con los conocimientos pocos que tenemos hasta ahora realmente podemos hacer distinto tipo de problema por ejemplo uno de los problemas que se ha preguntado en este último examen de septiembre dice algo así como sea z la solución sea z es un número complejo con parte imaginaria con parte imaginaria no nula esto quiere decir que es un número que es un número complejo que no es un número real sea z la solución de esta ecuación la ecuación es 8 z más 16 z conjugado más 1 menos i elevado a la cuarta partido por 4 igual a z cuadrado entonces se preguntaba calcula calcula el módulo de z al cuadrado o sea esto es un problema elemental elemental lo único que hace es operaciones aquí tenemos i menos 1 1 menos i elevado a la cuarta si esto en lugar de ser elevado a la cuarta fuera más grande habría que intentar hacerlo de otra manera pero en este caso concreto previamente previamente vamos a ver qué es esto quién es 1 más 1 menos i elevado a la cuarta pues 1 menos i al cuadrado multiplicado por 1 menos i al cuadrado quién es 1 menos i al cuadrado pues podemos hacerlo directamente es el cuadrado del primero más el doble primero por segundo más el cuadrado del segundo el cuadrado del segundo en este caso es i cuadrado i cuadrado menos 1 entonces aquí se nos va a ir este y este que dan menos 2i pues entonces esto es menos 2i por menos 2i menos 2i por menos 2i que sale 4i cuadrado es decir esto vale de nuevo menos 1 menos 4 entonces fijaos menos 4 partido por 4 esto es 1 entonces dice calcula z pero para despejar esto porque esto hay que despejarlo de una ecuación de segundo grado de alguna manera aquí aparece la z para ser conjugado z es a más bi pongamos a a más bi el conjugado de z es a menos bi pues vamos a sustituir vamos a sustituir donde ponga z y donde ponga z conjugado y a ver si podemos calcular cuánto vale a y cuánto vale b y sale entonces esto valía menos 4 con lo cual la ecuación de arriba escrita reescrita de la forma que a mí me interesa sería 8 veces a más bi más 16 veces ojo el conjugado a menos bi más esto era menos 1 pues menos 1 igual pues aquí a más bi al cuadrado que si queréis lo ponemos aquí al lado sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo que sería bi cuadrado o sea menos b cuadrado más dos veces el primero por el segundo y cuando tengamos una ecuación en esta circunstancia lo único que tenemos que hacer es agrupar todas las partes reales agrupar todas las partes imaginarias a ver qué pasa entonces si me lo llevo todo a un miembro por ejemplo me lo llevo todo para acá aquí me quedará cero pero cero ojo es cero más cero y es decir todo lo que yo me lleve hacia acá la parte real se iguala a cero y todo lo que yo me lleve hacia aquí la parte imaginaria con la cual haré a cero también es decir será un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas concretamente la parte real pues sería por acá entonces agrupamos aquí tendremos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en este caso concreto ocho y dieciséis serían veinticuatro a más b cuadrado menos a cuadrado menos uno igual a cero y en el otro caso pues tendremos ocho menos dieciséis sería menos ocho b menos dos ab igual a cero es decir esto de acá es cero y esto de acá es cero primero es este primer parte real otra parte imaginaria como nos dicen que la parte imaginaria es no nula significa que el b no puede ser cero entonces se puede simplificar por b no es cero no sabemos cuánto vale b pero se puede simplificar y en este caso queda menos ocho menos dos a igual a cero de aquí sale que a vale pues ocho partido por menos dos en este caso menos cuatro una vez que tenemos este menos cuatro pues lo sustituimos aquí y a ver qué es lo que obtenemos ten en cuenta que nos piden calcular el módulo de z al cuadrado es decir el módulo de z al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado sin la raíz entonces el a cuadrado ya lo tenemos que es dieciséis menos cuatro por menos cuatro es dieciséis lo único que falta es saber b cuadrado pues lo cojo de aquí el b cuadrado el b cuadrado es pues a cuadrado me voy a ir al otro lado más uno menos veinticuatro a entonces aquí sería b cuadrado sería el dieciséis y una diecisiete y menos por menos más veinticuatro por cuatro más noventiséis que bueno lo que valga ¿de acuerdo? se pueden hacer problemas bastantes problemas ya con lo poco que hemos visto bueno pues el próximo día vamos a seguir hablando de la forma polar o trigonométrica donde haremos uso justamente del argumento principal y hablaremos de las raíces de números complejos y el próximo día terminaremos el tema pues venga para mañana vamos a seguir vamos a seguir